Hola, soy Sofía Vallo y en el hashtag político de hoy de Revista Emoción te cuento que están siendo investigadas las empresas de Trump. Las empresas del expresidente estadounidense Donald Trump están en el punto de mira de una investigación penal. Recuerda que la organización que cuenta con cientos de entidades desde hoteles hasta campos de golf ha estado en la mira de las autoridades durante ya varios años. Se están investigando las acusaciones de evasión de impuestos, fraude bancario y de seguros. Básicamente la organización Trump sospechosa de llevar contabilidades paralelas. Mientras la una exageraba sus pérdidas para no pagar tantos impuestos, la otra exageraba sus ganancias para obtener créditos a muy bajo costo. Bueno, ahora Trump y los ejecutivos de su compañía enfrentan penas de cárcel en caso de ser hallados culpables. El expresidente niega todo esto y dice que esta investigación no es más que una continuación a la peor caza de brujas de la historia en la política de Estados Unidos.